Tecate, Baja California, un enfrentamiento armado se registró la tarde de ayer en el poblado La Rumorosa, donde un presunto delincuente fue abatido por agentes federales, expuso la crónica. Foto, Radar Tecate News Alrededor de las 5 horas se reportó el asalto a un comercio ubicado al pie de la cuesta de La Rumorosa, en el nuevo paradero de vehículos, a pocos metros del retén militar ubicado sobre la autopista Mexicali La Rumorosa. Tras cometer el hurto, los delincuentes se dieron a la fuga a bordo de una auto-kía óptima con dirección a La Rumorosa. La ruta que siguieron los sujetos quedó grabada en las cámaras de cobro de la zona, por lo que fue más fácil ubicarlos por agentes de la Policía Federal. Al verse seguido por las autoridades, los presuntos asaltantes aceleraron la marcha intentando escapar por la carretera libre La Rumorosa Tecate, iniciando una persecución. Sin embargo, en el kilómetro 75 se dirigieron hacia el poblado y comenzaron a disparar en contra de los policías quienes repelieron la agresión e hirieron de muerte a uno de los prófugos. El otro sujeto intentó escapar y cayó, provocándose una lesión en la cabeza. Se identificó como Mario Alberto, N., de 28 años, trasladado a un hospital de Mexicali bajo resguardo policial. Eleventos de otras corporaciones acudieron al lugar del tiroteo para llevar a cabo las diligencias correspondientes. Se dice que los supuestos delincuentes tienen su domicilio en el poblado La Rumorosa. Esta nota incluye información de, la crónica en esta nota, Tecate la rumorosa enfrentamiento armado policía federal asalto abatido balacera persecución.